La verdad que no es verdadero, hay gran diferencia entre lo que es la realidad y entre lo que es nuestro medio, yo creo que para sentir, para entender verdadero cómo es Israel, hay que estar en Israel, no se parece mismo si te explico alguna técnica en tu carne o sin tu carne, entonces cuando estamos en Israel puedes sentir, puedes hablar con la gente y entender las cosas de tus propios zapatos, entendimos que hay motivos diferentes para presentar a Israel en luz diferente y por eso estamos aquí, presentamos a Israel como debe estar. A ver, personalmente me duele mucho, personalmente, porque yo sé que todo el trabajo que yo hice con mis compañeros, con mis comaradas en la armada, en el FDI, mucho trabajo, mucha sangre, pero también pagan a los terroristas, entonces me duelo mucho personalmente, pero el problema no es personal aquí, el problema es general del Estado, del gobierno de los árabes, es la prueba más grande que ellos no están interesados en paz, es la prueba más grande que quieren guerra. No es, no es reportaje, es algo muy claro que pagan para los terroristas y eso Israel no tiene que tolerar, no tiene que tolerar significa que hay que cortar todo el dinero que llega para los terroristas, también sí significa que sus familias van a, van a lastimar sus familias por cuando cortamos el dinero para los terroristas. Eso es un fenómeno increíble que hay que parar mañana, ya, porque es un, como, es una guerra. La guerra hoy día no solamente es guerra físicamente con armas, con tancos, pero también la guerra es económica. Quiero decir que la guerra es más económica en esos días y por eso hay que parar el dinero más, más rápido que se pueda. es es hipócracia, hipócracia como se dice, pero a mí ya nosotros no es hipocracia porque la verdad sabemos, sabemos la verdad. el antisemismo no termina y es solamente en otra manera. Hace 70 años era con el nazis, hoy día es del BDS, el boicot movimiento. Hoy día es una persona que dice que hay que boicot Israel es una persona antisemita y es mi enemigo. Es mi enemigo significa que esa persona tiene que estar en la cárcel, mínimo en la cárcel, mínimo en la cárcel. Y gente que ama a Israel aquí en Europa tiene que ayudar, significa que tiene que alejar de esa persona y también hacer lo que se puede con las leyes aquí en Europa para poner a esa persona en la cárcel. Todo, mínimo en la cárcel. No tiene ningún derecho de hablar de Israel, tampoco derecho de hablar de judíos, porque es un antisemismo en otras maneras. Real Madrid también. Yo no soy un gran fan de fútbol o lo que sea, yo hago otras cosas, pero conozco a Real Madrid, esos grupos. A mí Real Madrid hoy no vale nada por esa cosa que hicieron con esa terrorista, mujer terrorista. Ellos Real Madrid no se valen nada porque lo que hicieron y para mí Real Madrid hoy es un grupo antisemismo con mucho dinero, pero antisemismo. Es muy interesante. Primero yo quiero decir algo. No hay una cosa que se llama Palestina. No hay... Palestina era 70 años del británicos. Es el nombre del que se llaman por los británicos y también hace como dos mil años de... de la empire, de Roma. Se llama Palestina por motivos diferentes para acabar con los judíos, pero esos días no hay ninguna cosa que se llamase Palestina. Ahora, lo llamamos en Israel árabe. Los árabes en Israel son de Egipto, de Jordania, de Siria. Entonces, los árabes que viven en Israel, por supuesto que no pueden recibir un estado, por el motivo porque Israel es la única estado de los judíos y Dios nos permitió que es nuestro estado, es nuestro suelo. Y yo no voy a hacer negociación contigo con otras personas para vender tu cámara, ¿verdad? Yo no puedo hacerlo porque no es mío. Ellos no... no hay que hablar con ellos, darle ningún lugar en Israel. Si quieres vivir con nosotros en paz, en árabe se dicen ahla us ahla. Es bienvenidos, pero en nuestras condiciones. Si quiere guerra, estamos listos para guerra, pero darle un estado, por supuesto que no. Es nuestra... es nuestra bebé, es nuestro estado. No tiene ningún derecho. No teme sahaja. No tiene ningún derecho. No tiene nada.